¡Vamos, vamos, Medellín! ¡Vamos, Medellín! Y en Medellín hicimos cosas muy buenas, logramos un título después de 45 años, que a propósito para mí fueron los 15 minutos más largos de mi vida en el fútbol cuando me expulsan en Pasto, porque yo decía, un equipo con esa necesidad de 45 años, de 6 de triunfo de títulos, y ya habían echado a Mau y a mí me echan dos minutos después que había entrado a la cancha, fueron los 15 minutos más eternos de mi vida, pero al final se consiguió y queda uno también en esa historia de haber conseguido ese título y con jugadores y con personas muy, muy especiales para mí, porque en ese año o en esos años que estuvimos en Medellín, que hicimos una base y crecimos con Choronta, con Ganiza, con Roberto Carlos, con Ricardo Calles, con David González, con el Camello Serna, hicimos un equipo de amigos, eso no era un conjunto, sino un equipo de amigos.